A la tercera fue lamentablemente la vencida y el Guadalajara Ciudad de Congreso sin cola a rodilla ante la Unión Financiera Asturiana Oviedo. Los obetenses, que habían caído en la primera vuelta y también en la final de Copa, se impusieron este sábado 91-98 tras un espectacular duelo que se resolvió en el tiempo extra. Con este triunfo, Oviedo refuerza su liderazgo mientras que los alcarreños ocupan la cuarta plaza, a dos victorias más el Basket Average del liderato. La cita arrancó mal para los de Ángel Cepeda desde la previa y es que finalmente el Guadalajara Ciudad de Congresos no pudo contar con uno de sus baluartes, José María Balmón. Finalmente los problemas en su espalda dejaron al Pivot fuera de este vital partido. Pese a ello, los locales amagaron con un arranque prometedor 5-0. Prometedor porque a partir de ahí los asturianos les infringieron un parcial de 0-11. Sin necesidad de tiempo muerto, el Guadalajara se sobrepuso con un gran Sergio Llorente en la dirección. Así el primer cuarto concluía con las espadas en todo lo alto, 16-18. El segundo comenzó con un triple del recuperado Manu Rodríguez, que jugó con una protección en la mano que se dañó en diciembre. Las ventajas mínimas se alternaban entre uno y otro equipo, si bien Oviedo logró abrir una brecha de 5 puntos con algo más de 5 minutos para llegar al descanso, gracias a los puntos en la pintura del MVP de la Liga, Hanley, y una sobresaliente defensa. Los fallos en los tiros libres y la inferioridad en el rebote no permitían acercarse en el marcador a los locales, a pesar de que Llorente acertó desde la línea de 6'75 en los últimos segundos. El marcador reflejaba un 34-40 cuando ambas escuadras se marcharon a vestuarios. En la reanudación las cosas se empeoraron y Oviedo se fue nueve puntos arriba con un imparable Hanley, 42-51, a falta de 5'30. El pivot del Guadalajara, Víctor Arteaga, se multiplicaba en labores defensivas y ofensivas. Terminaría el choque con 23 puntos, 14 rebotes y tres tapones. Lo que unido a la labor de sus compañeros les acercó a un solo punto con algo más de dos minutos del tercer cuarto, 50-51, y al empate al final de ese periodo, 54-54. El último cuarto comenzó con alternativas en el marcador y con una lucha encarnizada entre los dos equipos. Primero emergió la figura de Adrián Casas en los locales, luego la de Víctor Pérez en los visitantes, siempre haciendo daño desde la línea de tres. Una canasta de dos de Héctor Macía ponía dos arriba a Oviedo, 73-75, con solo 58 segundos por jugar. Tras un tiempo muerto, los locales salieron enchufados y sumaron cuatro puntos consecutivos que les dejaban el partido en bandeja, 77-75 y saque a favor con solo 10 segundos por jugar. Sin embargo, en ese instante apareció la polémica. Los locales, que reclamaron falta, no fueron capaces de poner el balón en juego y los árbitros decretaron que se había consumido el tiempo para sacar. En su posesión, Pérez forzó una falta personal y llegó la cita al tiempo extra con aplomo. Ya en la prórroga, Oviedo no dio opciones. Dos triples seguidos y una pérdida del Guadalajara más canasta visitante ponían las cosas casi imposibles para los de Cepeda, que no tuvieron margen para recuperarse. Al final, 91-98, con gran celebración para los visitantes y para los aficionados obetenses que presenciaron el partido en el San José, más cerca del ascenso directo a Adekolev Oro, que proporciona la primera plaza en la Liga Regular. El máximo anotador del encuentro fue el base Sergio Llorente, con 26 puntos, y un total de 17 de valoración, si bien el más valorado con 37 puntos fue Víctor Arteaga. La próxima jornada, el Guadalajara Ciudad de Congresos se desplazará al País Vasco para jugar con el Azpeitia Azcoitia el domingo a partir de las 6 de la tarde.